Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia, vamos a conversar el día de hoy con la Máster Carolina Arias Ortiz, quien es profesora e investigadora de la Escuela Antropología de la sede de Guanacaste, de la Universidad de Costa Rica y de la División de Educación Rural de la Universidad Nacional. Carolina, le agradecemos muchísimo su tiempo y dedicación a Conciencia durante este ratito. Gracias por la invitación y un gusto estar aquí. Vamos a hablar sobre métodos audiovisuales en antropología y yo comienzo preguntándole que qué entendemos por antropología audiovisual. Bueno, excelente para empezar, ¿verdad? Bueno, claramente es una rama, por decirlo así, de la antropología, ¿verdad? Que desde hace unos 20 años tiene tal vez ya una presencia académica más aceptada, por así decirlo, que sobre eso vamos a hablar un poco más adelante. Y para mí es una aproximación, digamos, sensorial y narrativa del mundo desde una mirada antropológica. Pero de forma menos filosófica tal vez y llevándolo como algo más práctico, se puede ver de dos formas. Que la antropología utilice en su metodología de investigación registros audiovisuales, ¿verdad? Pero también puede ser uso de fotografías, de registro sonoro, ¿verdad? O sea, también puede pensarse el audio y la imagen por separado como una forma, digamos, de investigar, ¿verdad? O sea, dentro de la metodología de investigación se crea un registro ya sea fotográfico o audiovisual o sonoro. O por otro lado, también es cuando analizamos películas, ¿verdad? Archivos audiovisuales, imágenes y sonidos, pero desde una postura antropológica, ¿verdad? O sea, donde el objeto de estudio, el sujeto de estudio son más bien narrativas audiovisuales. Yo me imagino que hay muy poca gente trabajando en la antropología audiovisual, especialmente en nuestro país. Carolina, ¿estoy en lo correcto? Sí, o sea, hoy en día se está desarrollando cada vez más, pero sí, aún en Costa Rica está poco desarrollado, por así decirlo. O tal vez no se piensa por separado una cosa con la otra, mientras que tal vez hay gente haciéndolo, ¿me entiendes? Pero que no se ha sistematizado tanto como esta aproximación. Ya lo dijimos, Carolina. Usted es antropóloga y también cineasta. Coméntenos cómo se da esa relación multidisciplinaria en Carolina-Arias. Bueno, eso es como, yo creo que mi primera aproximación a la antropología fue como desde este interés de entender la diversidad cultural también, ¿verdad? Y pensando en lo cultural, en realidad el mundo sensorial es muy importante, ¿verdad? Cómo las culturas se expresan a través de imágenes, colores, sabores, olores, ¿verdad? Entonces, ya desde mis inicios que empecé como estudiar antropología, me llama mucho la atención la parte visual y sonora, digamos, de las culturas. Y ahí fue donde me empecé a interesar por el cine, digamos, por el lenguaje audiovisual. Y también, yo decía, hay cosas en los estudios, ¿verdad? Como antropológicos que son más con la escritura que uno trabaja. Que yo decía, hay cosas que no se pueden expresar escribiendo y que a través de lo audiovisual sí lo podemos compartir con la gente también más fácil, ¿verdad? Entonces, ahí empecé un camino hacia el cine, hacia el audiovisual, lo fotográfico y estudié cine documental también. Entonces, hice como esa mezcla de los dos caminos. A mí me llamó mucho la atención cuando usted compartió su currículum conmigo, que ha tenido experiencias con diferentes poblaciones, con diferentes grupos en nuestro país. Yo le voy a ir preguntando qué ha hecho y alguna experiencia particular que usted quiera señalar. ¿Poblaciones indígenas? Sí, bueno, ahí empezó mi camino laboral en Ecuador. De hecho, fue primero ahí donde trabajé un proyecto muy interesante del PENUN, que trabaja el tema de participación política de jóvenes y mujeres indígenas, ¿verdad? Y ahí pude desarrollar un proyecto en Ecuador que era a nivel latinoamericano, en realidad. Entonces, pudimos producir varios audiovisuales donde nos aproximamos a las historias de mujeres indígenas, sobre todo, y jóvenes, que practican, digamos, políticas o movimientos que están, digamos, relacionados con movimientos políticos indígenas en la región. Entonces, fue muy interesante porque pude conocer lugares en el Perú, o sea, desde la Amazonía peruana hasta Guatemala también, ¿verdad? Integramos Centroamérica. Esa fue una primera experiencia, pues... ¿Cuántos años, Carolina, en esa investigación? Sí, como tres años, y de ahí se sacó un producto audiovisual, como cinco cortometrajes produjimos sobre todas esas experiencias, ¿verdad? Y esa riqueza también que tienen las poblaciones indígenas de organizarse de forma política en Latinoamérica. También ha trabajado el tema de derechos humanos. Coméntenos. Sí, bueno, yo creo que en ese sentido ha sido transversal el tema de los derechos humanos como en los proyectos que me he podido involucrar, ¿verdad? No sé, en Ecuador pude trabajar en un proyecto también sobre el tema del acceso al agua en ciertas comunidades indígenas, ¿verdad? Y creo que el acceso al agua entra dentro también de los derechos humanos. También trabajé con IBOS, que es una ONG, bueno, holandesa, pero que trabaja mucho en América Latina sobre también derechos humanos, enfocados también al tema del SIDA, la diversidad sexual y de género. Y también fue muy interesante. Experiencias a veces un poco duras también, la verdad, como que impactan mucho, pero le dan también como un sentido al trabajo. ¿Ha trabajado también el tema de la migración? Sí, aquí, eso sí fue ya en Costa Rica que pude trabajar un tiempo con la OIM. Es este organismo que trabaja el tema de migración a nivel mundial y atienden muchos proyectos distintos, ¿no? Desde emergencias humanitarias relacionadas a la migración, pero también temas más de, digamos, sensibilizar sobre el tema migratorio, ¿no? Como un derecho humano también. Y también ha trabajado el tema de diversidad sexual y género. Sí, eso es lo que te comentaba con IBOS, con esta organización, fue en Ecuador también. En Ecuador hay unos espacios donde, digamos, practican ciertas, se les llama como centros de rehabilitación y donde también hacen prácticas de deshomosexualización, suena un poco raro. Pero bueno, así venden ciertos servicios y en realidad son centros. Se ha investigado ya el tema que son más como de tortura, ¿verdad? Donde también someten a personas con adicciones y así a ciertas explotaciones. Muy bien, permíteme hacer una primera pausa y ya regresamos con todas y todos ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con la máster Carolina Arias Ortiz, quien es profesora e investigadora de la Escuela de Antropología y de la sede de Guanacaste, de la Universidad de Costa Rica y también de la Universidad Nacional. Con respecto a la antropología visual, Carolina, ¿distancia o cercanía con el sujeto antropológico? Explíquenos, ¿qué quiere decir usted con esto? A ver, yo creo que es un proceso, ¿verdad? Lo visual en la antropología en realidad ha estado ligado desde el inicio de la antropología, ¿verdad? No voy a darles aquí el curso de historia que toca en la tarde, pero digamos, la fotografía cuando nace, nace al mismo tiempo que se expanden, digamos, las colonias, ¿no? Y en ese momento también la antropología es muy importante, ¿verdad? Como una ciencia que le permitía a los europeos conocer a los otros diferentes a ellos, ¿verdad? Y en ese sentido la fotografía fue muy importante como un instrumento de control en la época colonial, ¿verdad? Y más bien la vista, se piensa en esa época también como ese instrumento científico, ¿no? Como dice el dicho, ver para creer, ¿verdad? Como que el ojo más bien era un instrumento muy objetivo, por decirlo así. Entonces, al inicio, la antropología visual tal vez era un instrumento de distancia, más bien. O así lo he analizado yo, digamos, en mis investigaciones también. Y conforme avanza la historia, ¿verdad? El ser humano también, lo visual se ha vuelto una forma de acercarnos al sujeto antropológico, más bien, y pensarlo también como un sujeto, ya no como un objeto antropológico. Y para mí las metodologías visuales y audiovisuales, y en la historia metodológica de la antropología, han querido generar espacios de co-creación con las personas que estamos filmando, que estamos retratando, ¿verdad? Entonces, creo que al inicio, podríamos decirlo, había una distancia que se imponía, ¿verdad? Por un contexto político también, y que poco a poco, más bien, hemos generado una cercanía, o eso es por lo menos la intención que tengo yo también cuando uso las metodologías audiovisuales en el trabajo antropológico. Hay una frase que a mí me gustó, y se la voy a leer textualmente. Usted dice, el cine y la fotografía han sido los principales aliados de la antropología. Explíquenos. ¿Qué quiere decir usted con esto? Es justamente volviendo a esto que les decía de lo visual, digamos, como relacionado al poder, al control, al contexto colonial, ¿verdad? Y para mí eso es muy importante como tenerlo claro, yo misma como antropóloga, ¿verdad? La historia que ha tenido también la disciplina en ese sentido. Y pensar la relación de lo visual con el poder, ¿verdad? Este filósofo también, Foucault, es conocido, que habla mucho del poder disciplinario, habla como justamente, ¿verdad? El panóptico, que es este lugar como de control en las cárceles, hay algo visual ahí muy importante, ¿verdad? El imaginario también son espacios que permite también crear sociedades, culturas, ¿verdad? Esos imaginarios que tienen un carácter muy visual. Y en los inicios, en realidad, los primeros antropólogos, cuando nació la fotografía, lo vieron como una oportunidad también de fijar, ¿verdad? Los cuerpos, de fijar movimientos, de entender también el comportamiento y las culturas. Entonces, los primeros antropólogos usaron las cámaras, ¿verdad? También para aproximarse a los sujetos. Como digo, en contextos coloniales, entonces ahí hay algunas cosas que uno puede analizar a nivel como de, ¿verdad? De una jerarquía a veces de poder. O sea, ¿quién tiene el poder de construir las imágenes, verdad? Y creo que eso es del inicio, está en la antropología y que es necesario también reflexionarlo, ¿no? Y hoy en día, pensemos, la cantidad de imágenes y de audiovisual que es consumido, que es creado a diario, es gigante, ¿verdad? Es gigante. Entonces, creo que cada vez más tiene un lugar importante el cine y la fotografía. Desde el inicio, ¿verdad? Desde esta historia más colonial, también hasta hoy en día, ¿no? Como en lo contemporáneo. Claro. ¿Cuáles son los retos metodológicos que supone el uso de medios audiovisuales en la investigación antropológica, Carolina? Bueno, para mí, y tal vez lo que voy a decir va a sonar un poco raro, pero vieron que una cámara puede a veces ser vista como un arma también, ¿no? En ciertos, o sea, en ciertos contextos también. Por más de que hoy en día estemos tan, ¿verdad? Acostumbrados a esta cámara que tenemos ya todos en la mano también todo el tiempo. Siempre hay contextos donde sacar una cámara es complicado y, ¿verdad? Temas éticos también que hay ahí con usos de imágenes. Obviamente hay procesos en los cuales, ¿verdad? Hay protocolos que se cumplen, claramente. Pero digo, siempre es como un medio que uno interpone más en la relación con las personas, ¿no? Y eso requiere una negociación, un entendimiento y que, sí, tal vez más que un reto es como una capa más que hay que agregarle, ¿verdad? Como a esas relaciones sociales en el campo de la antropología. Y, bueno, también hay una desigualdad en el acceso, ¿verdad? A los medios audiovisuales. Hoy en día todavía, por más de que sea común que tengamos por lo menos una cámara en el celular. Eso. Y otro reto importante creo que es tal vez un prejuicio todavía que tiene como una ciencia muy objetivista y que puede todavía haber en estos lenguajes, digamos, como que hay un prejuicio, digamos, de que no es algo tan científico como puede ser un texto, por decirlo así, ¿verdad? Y es un poco la dificultad que ha tenido la antropología visual de hacerse como este lugar en la academia, digamos, más clásica. Me llamó la atención el comentario que usted hace de que una cámara puede ser un arma. De mi experiencia en este programa, que ya tenemos nueve años, hay personas que no han querido aceptar una invitación a conciencia casualmente por ese miedo que le tienen a las cámaras. Las cámaras. Es realmente impresionante. Sí, es impresionante. Y eso que estamos ya súper, o sea, todo el tiempo, ¿no? Acostumbrados ya, ¿verdad? Está realmente a la mano todo el tiempo, pero sí, o sea, todavía creo que hay un miedo y hay una resistencia a veces y es totalmente, digamos, aceptable. Yo coincido con usted. O sea, nunca antes hemos estado tan expuestos a las cámaras, ¿verdad? Recientemente ocurrió un hecho muy llamativo en la Asamblea Legislativa por parte de los periodistas que determinaron que tres diputados, dos diputados y una diputada estaban en otra cosa mientras estaban en la audiencia del señor ministro. Entonces, es realmente impresionante, ¿verdad? Que todavía tengamos esa, no diría fobia, pero sí esas reservas a las cámaras en los tiempos actuales. Permítame hacer una segunda pausa y ya regresamos. Agradecemos que continúen con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con la Máster Carolina Arias Ortiz sobre métodos audiovisuales en antropología. Y aquí voy a meter su doctorado, Carolina. Usted está en proceso de desarrollo de un doctorado en Sociedad y Cultura en la Universidad de Costa Rica. Pero me llama mucho la atención la temática cine, género y subjetividad. ¿Por qué esta temática? Sí, bueno, sí, qué importante hablar de este gran reto que es un doctorado y estoy en camino a ello. Estoy con la redacción del anteproyecto, justamente. Y sí, hoy en día la realización de cine realizado por mujeres es súper importante, sobre todo en Costa Rica. Yo creo que es de los países donde hay más directoras de cine. Y eso me empezó a llamar mucho la atención y decidí, digamos, empezar a investigar cómo a través del cine también construimos nuestras subjetividades, ¿verdad? Y también al mismo tiempo construimos las memorias colectivas de los países, ¿verdad? De los territorios. Creo que ese cruce me llamó mucho la atención. Bueno, yo vengo como de terminar mi primer largometraje. Entonces, creo que también hay un proceso en el que yo estoy que me permite también tener como una reflexividad sobre lo que estoy viviendo. ¿Y cómo entra el tema de género en esto que nos acaba de escribir? Sí, justamente eso que les comentaba, ¿no? Como que hay muchas... Hoy en día ha crecido el número de directoras mujeres en el cine, en el cine documental, en el cine de ficción. ¿Eso es un fenómeno en Latinoamérica o a nivel mundial es así, Carolina? A nivel mundial es así, pero también, obviamente, se ha generado ya mucho ruido porque antes, de verdad, la desigualdad en el acceso a puestos, digamos, técnicos altos en el cine para las mujeres es como muy difícil. Realmente el porcentaje en la industria mundial, digamos, son números que uno dice, pero no puede ser, ¿verdad? Hay algo ahí que no está funcionando bien y justamente ya se están abriendo más espacios. Ahora que es el festival de cine aquí en Costa Rica, que empieza el 10 de junio, el 57% de las películas que se presentan en el festival son dirigidas por mujeres, ¿verdad? Los mismos festivales de cine están también tomando en cuenta esa importancia de que hay una paridad en la representación, por lo menos, ¿verdad? Interesante, pues, no tengo los datos como para afirmarlo, pero me puedo imaginar que escasos 20 años atrás la situación era completamente diferente, muy masculinizada, pongámoslo en esos términos. ¿Eso ha cambiado radicalmente lo que usted nos está diciendo, verdad? Sí, radicalmente. Y no es como que solo, ¿verdad? Que el cine dirigido por mujeres solo hable para mujeres, o sea, para mujeres, para nada. Creo que en ese sentido, ¿verdad? Estas posturas también como feministas lo que invitan es como una inclusión de todos y todas en la sociedad y que las representaciones sean más abiertas, ¿verdad? Más accesibles. Entonces, sí, también eso es como importante. Usted nos comentó de que está casualmente en el desarrollo del anteproyecto y ya compartió un poquito los objetivos. Coméntenos de la metodología. ¿Qué es lo que usted propone hacer en este doctorado? Sí, pues va a ser una metodología como de análisis de un corpus de películas, porque también creo que es importante generar, ¿verdad? Como espacios donde se analicen esas películas, porque tampoco hay mucha producción en ese sentido. Entonces, voy a seleccionar, estoy en ese proceso de construcción del corpus, de unas seis películas documentales que utilizan material de archivo familiar. Esa es como la particularidad que me interesa también analizar en esas películas. Es el uso creativo que se hace de un material de archivo familiar de las mismas directoras y cómo integran eso en la película, cómo lo mezclan con la historia política general de sus países. Y sí, es un poco, es un análisis estético y narrativo de estas películas. ¿Películas de varios países, Carolina? Sí, por ahora hay Argentina, Guatemala, Nicaragua, Colombia. Esos son como los países que están por ahora en el corpus. Todas películas dirigidas por mujeres y de los últimos, entre el 2012 y 2020. No, películas muy recientes. Quiero insistir, ¿cómo seleccionó usted casualmente estas películas, en términos generales? Sí, habían varias características. Primero, este uso de material de archivo familiar, ¿verdad?, que tenían que contener. También que trataran temas, digamos, por así decirlo, políticos, pero a través de una historia personal, ¿verdad? Como que hay ahí como este límite entre lo que es colectivo y lo que es individual o personal, que me interesa como investigar. Y, bueno, esas son las dos características principales, digamos, en las pelis y, obviamente, que sean, bueno, dirigidas por mujeres y que sean latinoamericanas y producidas después del 2010. El cine y, en términos generales, audiovisuales, son caros. ¿Cómo financian ustedes? Coméntenos, ¿cómo ha financiado usted su producción en cine y cómo pretende financiar su tesis? Bueno, digamos, yo creo que más que… Hay varias cosas. Primero, están los fondos, ¿verdad?, públicos a los que lo postula y que aprovecho ahí para decir justamente que los recortes son… Están impactando fuertemente ese acceso a poder producir cine. Eso por un lado. Además que creo que lo audiovisual y el cine, como decíamos ahora, o sea, la producción y el consumo es enorme. Entonces, más que un gasto debe verse como una inversión, ¿verdad?, creo que no solo económica, ¿verdad? Las industrias culturales y creativas en América Latina, había leído el otro día que es un porcentaje del PIB regional súper importante, por lo menos 2,2%, leí un reporte de la UNESCO. Entonces, estos fondos públicos son muy importantes, por un lado, y mayoritariamente es ahí que se financian, digamos, las películas. Y hay fondos internacionales también, ¿verdad?, que no puede acceder, muy competitivos, pero existen. Pero hay posibilidades de tener acceso a ellos. Hay posibilidades, sí, pero yo creo que, insisto, que además la cultura creo que tiene que verse, ¿verdad?, como una herramienta de crecimiento, de aprendizaje colectivo, ¿verdad?, y no como algo también, ¿verdad?, como más tal vez elitista o algo que es inaccesible a la gente. Creo que, y en eso yo insisto mucho, ¿verdad?, es una inversión para la memoria colectiva, para la construcción como seres humanos, ¿verdad? Carolina, muchísimas gracias, bien interesante, y desde luego muchos éxitos con su proyecto de vida. Muchas gracias, y que esté muy bien. Gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen, por favor, con la programación de 15 UCR. Gracias.